Bien, vamos a retomar esta última parte de este video guía con la diapositiva de patrones. Decíamos que los patrones son elementos o fenómenos que se repiten regularmente y como consecuencia de esa repetición o de esa periodicidad son predecibles. Un ejemplo muy claro que se usa en estos casos es el pronóstico del clima. El clima es el estado medio de la atmósfera y una de las variables más importantes que tiene la atmósfera son los vientos. Los vientos son movimientos de masas de aire que tienen un origen, tienen una dirección y tienen una velocidad. Basados en el origen, la dirección y la velocidad de los vientos, puede predecirse cuál será la situación del clima, o sea del estado medio de la atmósfera, en el lugar de destino o en el lugar de paso. Normalmente ustedes escuchan la expresión vientos fuertes del sector sudoeste avanzando a 45 kilómetros por hora. Eso quiere decir que está viniendo hacia Catamarca un viento desde La Rioja, por ejemplo, y va a llegar en tanto tiempo porque su velocidad es de 45 kilómetros por hora. Entonces, ahí vemos cómo la capacidad de predictibilidad está dada por la variable de los factores de ese patrón. Acá podemos ver otros patrones de otra naturaleza. Son patrones de estructuras naturales. A la izquierda, acá, vemos el patrón de un cristal de hielo. Cuando el agua se congela, cambia de estado líquido a sólido, es decir, se cristaliza. Y en ese punto, que está aproximadamente a cero grados, a la altura del nivel del mar, se produce la interfase, o sea, el cambio de estado de líquido a sólido. Y en ese momento, cuando el agua se cristaliza, lo hace respetando estos patrones de ordenamiento. Este es un cristal de hielo. Siempre lo hace de la misma manera. En este caso, en el de la derecha, tenemos un patrón de crecimiento de las hojas de un vegetal. Lo va a hacer ordenadamente respetando un patrón de crecimiento desde el tallo hacia el exterior. Y conforme el patrón del ordenamiento de las hojas, podemos clasificar a los vegetales en las distintas especies. Hay toda una rama en las ciencias naturales, en la botánica, que se llama sistemática. La sistemática es una forma de clasificación de los vegetales identificando los patrones de conformación. Por eso son tan importantes los patrones. Y como decimos, y esto es una nota importante para ustedes, decimos que algo, un fenómeno o un elemento, es un patrón cuando se repite sistemáticamente y es posible predecir su aparición. Bien, ustedes están viendo que durante el dictado de las clases hay algunas cosas que se van repitiendo sistemáticamente. Si se repiten sistemáticamente quiere decir que son patrones, y si son patrones son importantes. Y si esos temas son importantes, son temas de examen. Cuando ustedes vean que hay algún elemento en el dictado de la clase que se repite sistemáticamente, eso quiere decir que están frente a un tema de examen. Presten atención. Servicio a la comunidad. Bien, acá tenemos algunos otros patrones. Como veíamos anteriormente, estos son patrones de un panal de abejas en una colmena. Decíamos anteriormente que los seres humanos no son los únicos seres vivos que se comunican en el ambiente natural. Hay otros seres que se comunican. En el caso particular del trabajo de las abejas, es un trabajo comunitario en la colmena, que requiere una gran sincronización del equipo y eso supone una muy eficiente comunicación. Lo que pasa es que no es una comunicación de carácter simbólico o lingüístico como la humana, pero tiene otros medios de comunicación. A la derecha vemos el patrón de crecimiento de un caracol. Acá tenemos dos ejemplos extraordinarios de la arquitectura griega. A la izquierda, el parthenon, el templo que está ubicado en la acrópolis de Atenas en Grecia. A la derecha vemos el templo de Poseidón, que está construido al sur de Italia, ambos construidos 500 años antes de Cristo, al sur de Italia, frente al mar Tirreno, en una localidad que se llama Pestum. Pestum, se escribe Paestum, es el templo de Poseidón en Pestum. Ambos respetan los mismos patrones de diseño, no son iguales, son tipológicamente análogos, porque ambos tienen una estructura triangular en el frontis, tienen columnas de estilo dórico de las mismas proporciones, pero, fíjense, uno tiene ocho columnas y el otro tiene seis columnas en el frente. O sea, no son iguales, están diseñados con el mismo patrón. Y como veíamos recién, el frontis triangular, el friso con las metopas y los triglifos, los triglifos son nuestros elementos de tres estrías, los capiteles dóricos en cada una de las columnas y los fustes estriados. Sin basamento. En este caso, vemos patrones de construcción de la arquitectura romana, esto es 500 años después, estamos en el siglo I de nuestra era, construidos en la península ibérica. Todos estos acueductos están construidos en España. No son iguales, son similares. Son similares porque respetan el mismo patrón. Nuestra mente, nuestro conjunto de facultades cognitivas, identifica claramente el patrón de ordenamiento de arcos y pilares secuenciados, salvando diferentes alturas, con diferentes proporciones en algunos casos, o sea, no son iguales, tienen el mismo patrón. Acá vemos otro caso interesante, son los planos de cinco ciudades diferentes, construidas en diferentes épocas, pero todas con un patrón similar. A la izquierda vemos, y después lo desarrollaremos adecuadamente, la ciudad de Timgar, construida por el imperio romano, por el ejército romano, primero como un campamento y después se transformó en una ciudad, construida en el norte de África. Actualmente el lugar se denomina Argelia. Y ustedes ven el patrón de la cuadrícula y el foro con el cardo y el decumano, después estos temas los desarrollaremos con mayor profundidad, y la plaza central que sería el foro. Aquí vemos, ya construidas, estas son ciudades del norte argentino, fundadas en el siglo XVI, en el 1500. Esta es la más antigua de todas, es la ciudad de Santiago de Estero, madre de ciudades en la Argentina. Identifican claramente la matriz reticular de la planta. Lo mismo sucede en Tucumán. Aquí está la plaza Independencia en Tucumán, este es el parque 9 de julio. Lo mismo sucede en la ciudad de Salta, la plaza principal, y acá está el monte San Bernardo. Y esta, como ya habrán advertido, es la ciudad de Catamarca. Las cuatro avenidas, como si fueran las cuatro murallas del campamento en Tingar, la avenida Belgrano, la avenida Alem, la avenida Güemes, y la avenida Virgen del Valle, que contienen el casco fundacional de las 11x11 manzanas que tiene nuestra ciudad. Hemos estado hablando de patrones, y acá vamos a introducirnos muy superficialmente en un tema que desarrollaremos profundamente luego. El arquitecto Kevin Lynch, un arquitecto inglés, en la década del 60, propone los patrones arquitectónicos. Sostiene que la gente, en situaciones urbanas, se orienta mediante mapas mentales que tiene de la ciudad. No había GPS, no había Google Maps, no había nada. La gente mentalmente construía su mapa. Y ese mapa mental, muy claro, es necesario para evitar el miedo a la desorientación. Y entonces, Kevin Lynch propone que ese mapa mental está compuesto por cinco elementos, por cinco patrones, las sendas, los nodos, los hitos, los bordes y los barrios. Todos estos elementos encontramos claramente identificados en nuestras ciudades. Las sendas son las calles, los nodos son las intersecciones de alguna calle en particular, por ejemplo, la intersección, como veíamos, el caso de dos avenidas, Virgen del Valle y Belgrano, un nodo importante, son los hitos, que pueden ser edificios o marcas, como se dice en inglés en el terreno, landmark. Los bordes, que son los límites, y los barrios, los barrios. Kevin Lynch los propone, inclusive de distintas escalas. Las sendas pueden ser autopistas o pueden ser senderos peatonales. Los bordes pueden ser los parques o pueden ser las avenidas también. Los distritos pueden ser grandes distritos con edificios en altura, como los distritos financieros, digamos, o puede ser un barrio. Podemos tener los hitos como grandes edificios o como plazas con algún elemento indicativo en el medio. Y finalmente, los hitos y los nodos. Estos elementos los desarrollaremos apropiadamente más adelante. Pero lo importante es saber que estos elementos que identifica Kevin Lynch se van a comportar como interfaces. Recién veíamos en el caso del cristal de hielo que la interfase es el punto donde un elemento cambia de estado. El agua de líquido a sólido. Bueno, en estos patrones, sobre todo en las sendas y en los bordes, la situación arquitectónica urbana es el lugar de cambio de estado. Son muy importantes porque en estos lugares se cambia de estado. Son interfaces. Como vamos a desarrollar en la clase que viene, es importante tomar conciencia de las interfaces. Y les anticipo rápidamente un próximo tema. Nuestros sentidos son interfaces con el ambiente. La información que nos viene a través de los sentidos, desde el ambiente, en el plano de los sentidos, cambia de fase, cambia de estado. Se transforma de, por ejemplo, la visión de una radiación electromagnética en el rango visible humano, se transforma en una señal eléctrica que llega al cerebro como un estímulo eléctrico. Esto lo vamos a desarrollar convenientemente más adelante. Gracias. 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 Gracias.